Música Bueno amigos pescadores, 6 y media de la mañana estamos en Mar de Tuyú Un hermoso día, así que vamos a intentar la pesca de embarcado saliendo de la calle 58 y playa Muy poco viento por suerte, una mañana muy agradable Parece que va a estar fácil el tema para embarcarse en la rompiente Así que bueno, vamos a verlo a Javier que tiene la embarcación Y en un ratito más le mostramos ya la playa y el mar Música 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 La paró con la frente Si, si, nosotras pasó así pero a él le pasó así Música 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 Música